Son las mujeres, hermosas las mujeres, pero que están todo el tiempo surfeando y viendo dónde se acomodan, mirá. Hola, 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 bienvenido. Hola, ¿cómo va? Estamos de black, total black. ¿Logas? Sí, 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 sí. Para empezar el lunes. Nos apagaron las luces. Se nos apagan las luces, pero no importa, seguimos adelante. Seguimos, seguimos adelante. La idea es más o menos así. Un panel de mujeres carismáticas, frescas, de distintas edades, con diferentes trayectorias, actualidad, cocina, buena onda. ¿Qué puede salir mal? Estoy palosanteando la casa para sacar todas las malas energías. Arrancamos, papita. Muy bien, me encanta. Qué difícil. Distancia, distancia. Vamos, ahí estamos más. Distancia, distancia, por favor. Le hicieron mañana en Mujeres Jorge Lanata. Hasta mañana. Buenísimo. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos más minutos. No, 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 no. Bueno, ahí está. Pará, Jesús, nos confundís porque tenés el barbijo y no se te entiende. Ahora sí. Ahora sí. ¿Nos vamos o no nos vamos? No. ¿Por qué? Lo que pasa. Yo entiendo lo que pasa. Hay una sensación de que queremos terminar. Estamos muy nerviosas. No, para nada. Yo lo voy a plantear. Chau. Chau. Que no saben los chicos, hasta mañana. Chau. Que no saben los chicos, hasta mañana. Ahora sí. Gracias. Y mientras Solita y sus valientes intentaban solallar los contratiempos de las primeras batallas, algunas excombatientes de ese horario salieron a decir que la idea de mujeres no les parecía tan grandiosa. Yo respeto, siento, por todas y cada una de las señoras que hacen mujeres, pero no arranca el lado de grandiosa. Pero porque te estoy hablando de que grandiosa fue en un contexto social y de época. No se enseñaba a cocinar, no se enseñaba una receta de ninguna índole. Yo no quiero, viste, que me enseñen a cocinar. Ví los dos primeros programas de ustedes, de repente hablan todas, así que el que maneja la cucaracha tiene que avisarles que no se escucha. Jesús se llama. Jesús se llama Jesús. Se llama Jesús. Jesús se llama. Aquí está. El lanzamiento del programa en plena pandemia obligó a hacer algunos cambios en el plantel. Esto produjo que la distancia social se vaya agrandando entre las mujeres y a algunas directamente las dejó Furi de la Copa. Gracias, te agradecemos mucho acá con todo el equipo, con las chicas también y te mandamos un abrazo grande y mañana nos volvemos a reencontrar. Dale, dale, ahora las miro. Bueno, acá estamos, ¿eh? Bienvenidos a ver la olivar. Mirá, olivar está de rojo y negro. Siempre está saben. Muy bien. Me gusta. Muy bien, dio la vueltita. Y yo como de los parques y negro. Habíamos que no dar la vueltita, pero rompemos cómpicos. Pero bueno, pero Roxy con esa colita no se la pierda. A nosotras nos gusta dar vueltita, a las chicas ya no les gusta dar vueltita. No importa. Cada una que me gusta. Lo que les parece. El plantel fue perdiendo confianza, sobre todo al ver las rispideces entre las dos referentes del equipo. Creo que realmente hubo un malentendido. En algún momento tuvimos un problema. Esa tiene algo para... Yo te digo, acá están todas las copas llenas de burbujas y una energía que es rarísima. Con el afán de aplacar esta serie de vicisitudes y fricciones, la producción recurrió a los invitados para poner un poco de humor y paño frío. ¿Qué te seduce de una mujer? ¿Tamparte el culo? Es un poco machista esa respuesta, te diría. No creo que duremos mucho. Ay, que vos que te... ¿Sos locutor también? No, no, no soy locutor. No, pero estudia teatro, ¿no? No, tampoco. No creo que duremos mucho. Y se picó, amigo. Qué cosa es cuando... Escuchame, el de Claudia Fontán, ahora las miro, es como manejalo, no te veo en la repute porque la conozco, Claudia Fontán, que le mando un beso. No, dijo nunca más en la vida me he visto ahí. Sonó a mezclado una serie de Netflix en 10 minutos. Ya se sabía que era para Quilombo este programa. ¿Sí? Sí, se sabía que era para Quilombo porque vos, si bien había chicas que están haciendo una carrera hace mucho tiempo, pero no tenían la trayectoria de otras, como por ejemplo Solita, hay tres o cuatro, tres diría yo, que tenían un nombre y una trayectoria enorme. Entonces, cuando vos pones a tres personas y no le aclaras bien cuál es el rol de cada una, después esas cosas se confunden. Sí, ahí se arma. Las cosas tienen que estar claras desde el principio. Era obvio que era para Quilombo, yo ya lo sabía. Una Sol Pérez auténtica, ¿eh? Benito, Benito se ríe acá con la maldad, o sea, Benito te estoy escuchando. Ahí tenés la foto, Benito, mirá. Miro las caras de Teté, me encantan, me encantan las caras de Teté. Unas caras en el final, en un momento que dijo, bueno, como diciendo, vámonos, mierda. Pero, ¿qué pasó? Muchas mujeres en un programa, ¿sí? Muchas mujeres en un programa, ¿no? Era imposible. Se notaba que querían abrir fuego en cualquier momento, una pelada, una petrociadora. No, es muy especial, porque hay programas de hombres que se ve que hay un lío, por ejemplo, los de fútbol, hay una guerra de ego. En un rato tenemos uno en el zapineando, pero tenés con cara de decir algo. No, digo, dos cositas. Primero, que se vienen las Pascuas, porque a ese Jesús lo van a crucificar muy rápido. Lo mandaron al frente a Jesús, pobre. Y en segundo lugar, yo tuve un cumpleaños por Zoom de una tía, éramos 40, se entendía más que el programa que vimos recién, un quilombo. Duper, 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 duper.